Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta Hola amigos, este es el mercado municipal de Sao Paulo Estamos en el corazón de la ciudad Esta es la zona donde está la venta de comida, bebida, como en todo el mundo Pero además lo increíble es que miren, aquí hay aficiones de todos lados Aquí a la derecha hay unos amigos de Argentina ¡Argentina! Hay unos amigos de Argentina Hay unos amigos de... Gente de todo el mundo tenemos por acá Los caroos de Australia, brasileños, hay de todo Ahora aquí sí se siente el ambiente mundial Aquí sí parece que estamos en la Copa del Mundo ¡Estamos en Australia! ¡Estamos en Australia! ¡Mexico! ¡Mexico! ¡Pictures! ¡Una cosa tomando una foto con los amigos australianos! ¡Estamos en Australia! ¡Estamos en Australia! ¡Aquí estoy con mi amigo de Australia! ¿Qué es tu nombre? ¡Scalia! ¡Scott, de Australia! ¡Correct! ¡Vamos de todo el camino de la ciudad! ¡Vamos de Brasil! ¡Vamos de Brasil! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¿Dónde estamos jugando? ¡Estamos jugando en Cuiarman, Porto Alegro y Cuiabal! ¡Sí, muy bien! Dice que van a jugar en Curitiba, Porto Alegro y Cuiabal que están muy contentos de venir hasta acá desde Australia ¡Vamos de Perú! ¡Eh! ¡Sí! 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 La torcida brasileira no para de festejar! ¡Sí! 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 Estamos acá con unos amigos mexicanos y encontramos un... ¡Eh! Bueno, mi amigo es un poco amargado, pero creo que... Queremos que él... Él es muy amargado. ¿Por qué? O sea, no sé, es una personalidad. ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? ¡Amigo! ¡Hola vos! ¡Hola amigos! ¡Opa! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡La rara! Bueno, perdonen obviamente el semblante el señor. Lo que fuere la intención. ¿No? La verdad es que... Todos tenemos un amigo que no se le da. No se le da el ánimo. No se le da... Como que no se le da la efusividad. ¡Eso! Pero bueno, pagó su boleto. Pagó su boleto por respetar. ¿Y aquí está? Sí. Bueno, más bien lo pagué yo. No quiero malponiarlo, pero lo pagué yo. Y me lo debe el cabrón a dos mensualidades. Sí, aprovecha y decirlo Puebla. ¡Venga! 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 ¡Venga!